El Tribunal Superior de Cuentas encontró méritos suficientes para que el Ministerio Público ejerza acción legal contra los responsables de las compras irregulares en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO durante la pandemia de la COVID. Desde la sociedad civil se reclama deducir responsabilidad civil, penal y administrativa contra los promotores de este latrocinio. La sociedad civil veníamos advirtiendo y haciendo informes sobre esto, pero al final lo que nosotros hacemos es una contribución. Lo que tiene peso legal es justamente lo que hoy ha presentado el Tribunal Superior de Cuentas. Dos, en el caso de las reformas que se hicieron a la ley del Ministerio Público, este informe del Tribunal Superior de Cuentas se constituye un elemento vital para que el Ministerio Público actúe. Ya venía realizando investigaciones, pero sin duda alguna los hallazgos enumerados, que son bastante gráficos ahí en este informe, habilitan y contribuyen a fortalecer ese proceso de investigación que esperamos nosotros pueda culminar, que se puedan presentar, que se puedan presentar los requerimientos fiscales y que esto no quede en la impunidad. Los hallazgos se comprobó que nunca hubo solicitud por la Secretaría de Salud para la compra. Además, no se firmó ni hubo ningún contrato de adquisición de esos bienes, tampoco órdenes de compra, cotizaciones ni actas de recepción. Lamentablemente, ese factor desconfianza nos hace creer que esto se hace por una u otra razón, pero no por la que debería haber. Honduras, lamentablemente, está llena de denuncias, pero al mismo tiempo con una impunidad enorme, porque de nada sirven las denuncias, porque no se hace el trabajo por parte de las instituciones correspondientes. Es ahí el cansancio del pueblo hondureño. Siempre hay denuncias, hay escándalos, luego se censuran, se callan y no vemos resultados. El acto delincuencial es cometido no tanto por las pérdidas de aquellos compatriotas víctimas de ese robo. Bueno, según el informe hay un perjuicio económico, sin embargo, no hay una estimación real del impacto de tener compras de medicamentos y todo lo que tiene que ver con el impacto humano de las pérdidas, los fallecimientos. Y que el informe habla de dos personas, o se está estimando dos personas, sin embargo, la realidad es que este tipo de situaciones no solo tiene que ver con la parte monetaria, como lo he mencionado, sino con las vidas humanas, que al final, al no tener los medicamentos, no tener el equipo, no tener el abastecimiento de los insumos, prácticamente lo que estamos hablando es que no solo trata de corrupción, sino crimen de lesa humanidad. Desde octubre pasado, el Tribunal de Cuentas envió, de forma preliminar, los hechos a cinco líneas de investigación sobre la compra de las mascarillas, equipos médicos, televisores, cafeteras y hasta los hospitales móviles, como el de Villanueva, en el departamento de Cortés. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.